Para todo aquel que quiera emprender algún proyecto cultural, estamos dando hasta 20 millones de pesos a devolver en 4 años. En este momento de crisis, el arte sufre. Vamos a hablar con Juan Antonio Lázara, un amigo de la casa, profesor de Historia del Arte y estas modalidades de crédito. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Santiago, hablar con vos. Y hoy específicamente de algunos beneficios que existen para aquellos que quieran emprender. Fíjate, una empresa dedicada a la cultura y el arte, porque la cultura y el arte no está alejada del medio productivo. Claro, un placer. Sé tu propio mecenas, tenés tu propio préstamo, tenés el crédito para desarrollar esta actividad. Contame, ¿cuáles son las líneas y en qué rubros se pueden aplicar? Bueno, vos sabés que desde hace un tiempo hay una nueva gestión en el Fondo Nacional de las Artes, en el cual yo me desempeño como director en el área de letras, patrimonio, radio y televisión. De manera tal que para mí es un honor poder estar en un directorio donde somos todos profesionales, nadie tiene que ver con la política ni con los partidos políticos, por supuesto que tenemos cada uno de nuestras ideas. y lo más importante que nos ha explicado Tulio Andreuzzi, que es el presidente del Fondo Nacional de las Artes, es que el Fondo, te hago una reseña del Fondo Nacional de las Artes, nosotros hemos ayudado a Astor Piazzolla, a Jorge Luis Borges, a muchos artistas, escritores a dar sus primeros pasos, ¿no? Claro. Entonces, el Fondo Nacional de las Artes se propone, a partir de esta nueva gestión, que sea un banco, un banco para artistas, ¿no? Y bueno, en ese marco estamos ofreciendo una línea de crédito a tasa cero, solo ajustable por UBA, por la inflación, para todo aquel que quiera emprender algún proyecto cultural, estamos dando hasta 20 millones de pesos a devolver en cuatro años, ¿no? En cómo da cuotas, en cómo te digo a tasa cero. Bien, a ver, si yo quisiera, primero, varias cosas. ¿Cómo se financia el Fondo Nacional de las Artes? ¿Tiene partidas presupuestarias? ¿Tiene aportes voluntarios? ¿Se deriva de algún impuesto, Juan? Muy bien, muy buena pregunta, Santiago, como siempre. Nosotros vivimos de los derechos de autor que deben pagar aquellos que usen, por ejemplo, cualquier tipo de registro que haya vencido, que ya no haya derechos habientes, que no haya quienes cobren los derechos de autor. Esos derechos van al Fondo Nacional de las Artes y con eso nos financiamos. De manera tal que no nos financiamos con los impuestos de la gente. Es importante saber esto, sobre todo en la cotidianidad y en la situación en la que estamos viviendo para entender que cuando alguien tiene un patrimonio cultural y no hay descendencia porque no tuvo hijos o porque se corta la cadena, el Fondo Nacional de las Artes sigue cobrando esos derechos que pagan quienes utilizan ese recurso. Ahora, te pregunto, Juan, ¿para quién aplica esto? Yo me quiero mañana comprar un teatro, por ejemplo. Pido esos 20 millones. Por más que yo tenga una actividad comercial, ¿voy a calificar? ¿Cómo califica? Porque vos me decís que van a actuar como banco. Por lo cual va a haber que presentar una carpeta de crédito. ¿Cómo se maneja esa parte? Bueno, por supuesto que nosotros somos muchos más benévolos que un banco comercial. Por lo cual, entrando a la plataforma de la página del Fondo, googleando, pongo en Fondo Nacional de las Artes, préstamos, ahí aparece todo el instructivo. Y el instructivo dice, yo te lo facilito por tu pregunta, por ejemplo, una persona quiere refaccionar una sala de exposiciones, un teatro, quiere comprarse un instrumento musical, cualquier emprendimiento que quiera desarrollar, ahí está el fondo para brindar crédito hasta 20 millones de pesos. Te aclaro que también estamos dando premios, yo organizo concursos, siguen los concursos literarios, los concursos de artes plásticas, de danza, ahora ya ha abierto uno de danza, sigue todo normal, pero nos queremos enfocar más a la cultura del emprendedor. Porque te cuento que en los últimos 20 años, el Fondo Nacional de las Artes estuvo con poca recaudación y deficitario porque gastaba todo en subsidios. Entonces el artista, bueno, muchos artistas están acostumbrados a tomar préstamos, igual que en el Instituto Nacional del Cine, a tomar préstamos y no devolverlo más. Claro, porque era un subsidio, esto es un préstamo. Si te va bien con la obra, vas a poder devolverlo con creces porque lo que se va a ajustar es la unidad de variación de adquisición, el UBA, que va a ser directamente proporcional a la inflación, hoy estarías pagando 3,5% mensual. Si esto va hacia la baja, seguiría achicando. Juan, te pregunto, ¿cuánto es lo comprobable? Porque muchos que nos escuchan dicen, ¿sabes qué? Tengo un vecino, yo estoy tocando la guitarra, tengo un vecino que no le gusta el ruido, me gustaría insonorizar la habitación en la que estoy. ¿Cómo es eso? ¿Tengo que llevar un proyecto de arquitectura? ¿Tengo que solamente manifestarlo? ¿Van a entrar muchos a este fondo que de repente no es la aplicación que deberían tener? ¿Cómo se maneja el fondo en esos rubros? Bueno, hay dos líneas. Una personal, para las problemáticas que vos mencionaste. Claro, te la presto y hace lo que quieras. Claro, personal y después está aplicado a las industrias culturales. Bien. ¿Cierto? Hay unos instructivos muy pedagógicos que hemos armado, porque te cuento que es muy oportuno presentarse ahora mismo, porque, bueno, la gente está acostumbrada a presentarse al Fondo Nacional de las Artes a un subsidio, a una beca, a un concurso, y pocos se presentan todavía a préstamos. Por lo cual es una gran oportunidad para que el que quiera emprender algo ya postularse, ¿no? Y te aseguro que es muy probable que pueda obtener. Si el proyecto es, digamos, es correcto, es medible, es mensurable, no estamos con cosas tan complejas como un banco comercial. Por lo cual yo les aconsejo a todos los que nos están viendo que tengan algún proyecto cultural o artístico que se presenten. Me pregunto, Juan, si como marketing no deberían tratar de poner algún anexo como Fondo Monetario de las Artes o Banco de las Artes, para que sea directamente ir a pedir el dinero con los requisitos que haya que cumplir, por supuesto, para crecer culturalmente nuestro patrimonio. Bueno, lo que pasa es que te aclaro que tanto el Fondo Nacional de las Artes como el CONICET, por ejemplo, son entidades que se crearon por una ley allá en la época después de la caída de Perón, en el año 56, 57, 58, en una época luminosa de nuestra cultura. Y entonces son instituciones que tienen nombres, que tienen cierta trayectoria. Pero te aclaro que seguimos con las becas, los subsidios, los préstamos, los concursos, pero lo más importante que queremos destacar es que queremos incentivar una cultura de devolver, porque muchos esperan del Estado y después no hacer nada, ¿no? Por ejemplo, pedimos un préstamo para financiar una película, después si me ven tres personas, no importa porque no tengo que devolver nada. Entonces queremos incentivar esa cultura de que hay que devolver, ¿no? De apoyar y no regalar, sería la situación. Y Santiago, te quiero aclarar otra cuestión porque nosotros, por supuesto, como somos un directorio que todos tenemos una cierta trayectoria, yo soy el de más bajo perfil, pero todos los demás son personas con una trayectoria larguísima, estamos todos ad honorem. O sea, al Fondo Nacional de las Artes no le cuesta un peso al contribuyente, tampoco por nosotros, porque nosotros contribuimos sin ningún interés de lucro, vivimos de otra cosa, yo digo, a la docencia... Viven, Juan, y nunca mejor dicho, por amor al arte. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Un abrazo, Santiago. Un gran abrazo. Juan Antonio Lázara, y ya sabes, te lo dijo él, Fondo Nacional de las Artes, si tienes algún proyecto de inversión que tenga que ver con la cultura, te metes en la página del fondo e investigá qué es lo que te pueden dar, por supuesto, como préstamo personal o para alguna actividad. Que ahí tenemos más información. ¡Gracias por ver el video!